Este año 2024 iniciamos nuestra gira por México creando la Caravana del Desierto, un grupo de casi 40 personas que hemos decidido ir juntos en caravana, desde Tijuana hasta La Paz, para asistir al evento camper de Escapara la Baja en Playa Tecolote. Después de tener que retrasar la salida por una de las peores inundaciones de los últimos años en la ciudad de Tijuana, llegamos todos juntos a San Ignacio, donde celebramos el 50 aniversario de casada de Consuelo, la abuela de la caravana. Pero no todo es diversión, y es que vivir viajando en furgonetas siempre trae algunos inconvenientes. Aprender a resolverlos entre todos de la mejor manera posible es el gran reto de esta loca caravana del desierto. Bueno, hoy la noche no ha sido como esperábamos, tipo, no sé, como las 3, 3 y media de la noche. Ha venido un grupo con la música a toda leche, y ojo porque son las 7 y media y siguen bailando. Ahí al fondo. Nosotros por suerte, la verdad es que la furgoneta está bastante bien aislada y escuchábamos música, pero muy de fondo. Pero si me consta que aquí varía gente, pobres, no han podido dormir. Y es lo que suele pasar en fines de semana en los pueblos, pasan estas cosas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? A ti te va muy fresco. Yo ando muy bien, gracias a Dios. ¿A ti no te afecta la música? No, hasta ahorita no estoy. Yo ando como cuchoclos, y uno agarra, ¿viste? Ah, sí. Es un grupito y truqui. Tratan de casarlos. Pero es medio, es medio... Ahorita les ponemos la música para que se despierten. Estos mexicanos sí saben hacer fiesta, ¿eh? Te digo que la verdad que tenemos que unir a una en algún momento porque 7 y media de la mañana. Has estado a punto de salir a bailar esta noche. A las 3 de la mañana yo casi con el pijama y todo así. ¿Ya que le agarré el pasito? Sí. Ay, Dios, de verdad. Y a la vida para celebrarla. No, y claro, se te pusieron justo a ti, Patri. Están detrás de tu bus. No, pero no exactamente. Te voy a enseñar detrás de quién están. O sea, evidentemente, Patri estaba muy cerquita y seguro lo sufrió. Yo decidí hacer... Mira, nuestros abuelitos. ¿Dónde están? Pero así los abuelitos son los que estaban más cerquita y con la carpa. Lo que le estaba diciendo a María Erez es que nosotros pensábamos que no dormíamos con el Sub-21. ¿No es cierto? Aquí esto supera. Pero, pero, la vida es para celebrarla y lo están haciendo. Sí, sí. Nadie duerme pero lo están haciendo. Y de alguna manera están en su pueblo celebrando. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno es que uno de ellos vino como para saludar. Para saludarnos. ¿Cómo están? Que, bueno, que de dónde veníamos. Sí, qué bien. Sí, me dijeron qué tal. Un chocolatito. Dicen, ¿cómo fue? Y digo, bueno, no dormimos mucho. Y yo me dicen, yo, nosotros tampoco. ¡Cállate! ¿Cómo es? Sarita. ¡Buen día! Se te pusieron. ¡Ay, mire! Pero, o sea, estás en la fiesta tú hoy. ¿Habéis salido a bailar? ¡Claro! Estoy. Estoy y estaré. ¿Ya habéis dormido bien o qué? Sí, bueno. Lo que dormí, lo dormí bien. Claro. Punto. Y ya. Sí, sí, sí. ¿Ya te había pasado otras veces eso? ¡Oh! Todo vienes ya preparado. Sí, sí, sí. Eso ya lo sabemos. ¿Qué pasan estas cosas? Lo único es que, pues, se puede decir que estábamos entre vecinos. Entonces, pues, había confianza de que... Sí. Pero, pero, ¿qué? Yo creo que está bien guapa. Dicen que esto es en la moda. Pues es que... Mirad, de cualquier manera, hay que... Nada de repeinados aquí. Es en la moda. Así como libre, libre. ¡Hala despeiné! ¡Hala despeiné! Exacto. Y ahora Patriz se acercó para pedirles, por favor, que recojan la basura. Están lindas. ¿Vas preparada tú, eh? Que nadie se meta aquí con Sarita. Y este está chiquito. Este está chiquito. ¿El grande lo tienes? Ahí está. El machete. Sí, ese mero. Ese mero está ahí. Pero miren qué hermosura de lugar. Esto de acá le llaman el oasis de San Ignacio. Y es que estamos como en medio del desierto. Y justo acá, toda esta lagunita está llena de fauna. Hermoso. Y este es el único lugar donde uno se puede estacionar gratuito en San Ignacio para pasar la noche. Escogimos este porque es grande. Sabíamos que aquí cabíamos todo. No caímos en cuenta que era viernes y pues podía pasar esto de la música. Pero bueno, ya. Tenemos todo el campamento levantado. Vamos a ver si encontramos alguna playa donde quepamos todos. Bueno, pues hoy nos hemos avanzado y estamos ya de camino a Mulegé. A puntito de llegar a Mulegé de aquí siete minutos. Hay muchas playas chiquitas y puede que no quepamos porque somos unos cuantos. Pues nos hemos ofrecido a avanzarnos. Como somos los únicos que tenemos internet satelital. Poder enviar un mensaje para en la playa que realmente quepamos pues se pueda venir la gente. Acaba de enviar un mensajito uno de los miembros de la caravana, Amanda. Que escuchó un ruido raro en el auto. Estábamos todos estos días un poco pendientes de que fuera bien el autito de Amanda. Lo que pasa es que no sabemos si va a ser algo grave o no. Y lo bueno es que tenemos a Marcus que no está lejos de ella y que es mecánico. Ahora yo la preocupación que tengo es que no le haya ocurrido algo grave a su coche. Esperemos que no, con un poco de suerte es un ajuste de la tuerquita. Entonces seguimos con el plan. Seguimos hacia las playas de Mulegé para ver dónde cabemos hoy tanta gente. La primera es más grande, es Andispá, que en principio seguramente ahí creemos que cabríamos todos. Pero queremos ver si hay alguna otra y hacer como una revisión de las diferentes playas que hay a ver qué onda. Así que mientras recorremos las playas de Bahía de Concepción en busca de un lugar donde haya lugar para todos, un grupo de la caravana del desierto se fue hasta el centro de San Ignacio, donde se puede visitar una de las misiones jesuitas actualmente en mejor estado de toda Baja California. Bueno, listo. Creo que hemos encontrado el punto. Justo hemos llegado a esta playa que se llama Cocos y hemos tenido la suerte de encontrar dos palapas vacías. Miren, una por acá, otra por acá y tiene bastante espacio atrás. Vamos a ver si podemos caber aquí los 17 vehículos que somos y justo viniendo para acá notábamos que nos perseguía una camioneta y resulta que son unos seguidores que nos venían ahí buscando. Así que se nos une otra caravana más a la caravana. Bueno, por aquí nos venían siguiendo. Todo el tiempo nos los hallamos y dije, aquí no se nos va. Ya pensaban que estábamos en La Paz. Ahí ya están con la pegatina de la cabana del desierto. Y mira que nos hemos encontrado, para mí, en un lugar donde están las mejores playas de todo México. ¿Qué son estas de Bahía, de Concepción? Esta es una pasada. Mi nombre es Teresa. ¿Teresa? Yo me llamo Jaime Sotelo. Jaime Sotelo, buenísimo. Pues de los 60, andamos a los 60. Bueno, bien. ¿Y cuánto hace que andan con lo del camper? ¿Cuánto hace que se animaron? Apenas en marzo la agarramos. Ah, bueno. El año pasado tenemos casi. Bueno, bueno, bueno. Apenas fuimos a Jalisco y venimos ahí pasando por Sinaloa. ¿Les picó el bichito? ¿Ustedes? Ah, ya imagínense. El bicho somos nosotros, parece. Y con Sarita, Gabriel y Teresa en cabeza, poco a poco fue llegando toda la caravana a Playa Cocos. Ojo qué lugar nos hemos encontrado. Ahí, espectacular. Y a poquito vamos colocándonos, vas a ver qué belleza la que vamos a liar aquí. Ahí tenemos a Pérezvil por la baja. ¡Bienvenidos a la baja! ¡Bien ahí! ¡Hola, hola, hola! ¡Saludos cordiales para todos, toditos, todos! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo están? Aquí llegando, cargados de leña. ¡Ya vimos! ¡Qué locos, tío! ¡Muy bien, muy bien! ¿A dónde nos vamos a acomodar? ¡Bien ahí! ¡De Burning Man! ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Máximo! ¡Ojo al montaje que tenemos acá! ¡Hemos conseguido tres palapas juntas! ¡Somos 17 vehículos! Justo estaba hablando antes con Laurita. Son la pareja que vino de Tamaulipas, hermosa. Venía emocionada de poder conocer su México. Y es que para nosotros es todo un lujo poder acompañar acá a gente de tantos lugares a que conozcan esta maravilla que tenemos acá. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Acabamos de despertar con la caravana del desierto aquí en Playa Cocos y mira qué maravilla lo que es este día. ¡Mira cómo no va a ser bonita! ¿Qué? ¿Maten la maca? ¡Ay, sí! Ahí estábamos brindando con Laurita, ella con café, yo con mate. ¡Esa! ¡Bonito día, me dice! ¡Y cómo no va a ser bonito! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Para allá, para acá todos! ¡Ay, qué lindo! Hemos caído en el paraíso aquí todos juntos, ¿eh? ¡Qué chulada! ¿Qué dicen? ¿Cómo merecieron? ¡Bien, gracias a Dios! ¡Muy bien, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Total, mira lo que apareció aquí. ¡Qué belleza! ¡Qué felicidad! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mira lo contenta que estoy de ver la Ginger tan tranqui! ¡Uy, Ginger está tranquillita! ¡Se merece esta vida la Ginger! Total. ¡Todos la merecemos! ¡Todos la merecemos! ¿Qué dices? ¿Cómo andamos? ¡Aquí después de cinco noches de fiesta estamos! ¡Mira lo que faltan! ¿Qué me cuentas, Ernesto? ¡Buenos días! Un cafecito aquí. ¡Ah, pensaba que era un cantarito de buena mañana! ¡Ah, es un jarrito de Tonalá, Jalisco! ¡Ahí va, ahí va! ¡A ver, a ver! ¡A ver el color, a ver el color! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Gracias por averiguarlo! Yo no miré ahí y él me dijo que era el cafecito de Tonalá. ¡Buenos días, bueno! ¡Buenos estar agradecidos! Y sí. Y Laura que hoy no tiene ni palabras. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Es café, es café! ¡Bueno, bueno, bueno! Voy a hacer el mate con Marta. Mira, hoy va a ser... ¡Mírala! La persona más feliz del mundo. No, no sé. Yo creo que hay competencia, hay competencia. Pero mírala ahí. ¡Verdad! ¡No te hagas! Mira, ahí llegan los del agua. ¡Hola, hola! A ver, a ver. Estamos en la leña. Ah, genial, genial. Aquí hay de todo. ¿Y va pasando más tarde también o solo ahora? Todos los días en la mañana, una vez. Ah, vale. Vale, vale, vale. Tengo ahorita a las 8. Perfecto. Y mañana otra vez a las 8. Vale, vale, vale. Pero todos los días. ¡Buenísimo! Pues ya están disponibles los kayak. ¿Aquilaron kayak? Sí, kayak. Ah, mira qué bueno. Son para dos personas. Son dos para dos personas. Así que cuatro personas se pueden ir a... turistiar por la bahía. Bueno, bueno, bueno. Aquí ya tenemos disponible kayak que alquilaron. Aquí los amigos de Roda Canina. ¿Y qué me decías? Aquí tenemos las bicicletas de Roda Canina. El que quiera utilizarles. Ahí están disponibles. Ah, bueno, bueno. Genial, genial. Y así se despierta la caravana del desierto en esta extraordinaria playa Cocos. Parece un auténtico barrio nómada. ¿Todo bien? Ahí va, ahí va. ¡Mucho dinero, mucho dinero! Aquí, aquí, abundancia, que no falte. Claro que sí. Buenos días. Buenos días, hombre. Me faltaba saludar aquí a mi amigo 3.000. ¿Cómo estás? Aquí, buenos días. Aquí prendiendo el vuelo para echar un baño. Bien, bien ahí. Bueno, bueno, que apetezca. Que venga bien. Ahí va. Y aquí, el paraíso. Abuela, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo me hicieron? Bien, muy bien, muy bien. Pero mira qué bien puesta está la abuela. Mírala. Como anoche que me empezaron a hacer una toma en la luna. Yo me sentí sin discrata por ahí. Fantástica nuestra abuela, como siempre. Genia y figura de la caravana del desierto. Genio y figura hasta la sepultura. Y ayer finalmente llegaste bien. Porque nos tenías preocupados y dijimos, ay Dios, que perdemos a Magno. Gracias a Dios, aquí estoy. ¿Y qué pasó? No sirve ya una pieza que va abajo de la caja de cambios. Convertidor era, ¿no? Nos dijo Marcos. El convertidor ya no sirve. Entonces, con la subida tan fuerte que está, antes de Santa Rosalía, se calentó y se expandió y no hizo bien su trabajo y por eso estaba batallando. Claro, hacía un ruido ahí que dijimos, ay Dios, que no sea el motor. Pero no, por suerte no fue el motor. No, dice Marcos que el motor me lleva y me trae. Que lo malo son las piezas que están alrededor. Claro, es que Amanda tiene trabajo, tiene que regresarse a Tijuana. Son mil kilómetros. En dos días. En dos días, porque miramos para hacerlo en un día, pero mil kilómetros en un día es una locura. Exacto. Así que nada, ahí arreglando. Sí, tapando un poquito el sol en lo que desayuno para que no se me caliente el agua. Espectacular. Muchísimas gracias por esta experiencia. No es abrumado. Me llena el alma, me llena el corazón. Conocí gente increíble. Ustedes son increíbles, pero eso ya lo sabía desde antes que los conociera. Auténticos, llenos de amor. Conocí gente sencilla que tiene una sabiduría increíble como Laura. La energía de una persona de la tercera edad como la abuela, Sarita y su esposo. Me los llevo en el corazón con toda la vida. Es que esta caravana se trataba de eso al final, ¿no? No solo de ir con nosotros, sino de todo este grupo hermosísimo que se formó. Que esta ha sido, de verdad, está siendo una locura hermosa. ¡Ay! Y las conexiones. Gracias, Riquita. ¡Qué típico mexicano! Café de olla. Café de olla. Mirá qué cocina. La playa y el café de olla. Y huevos con jamón. Esto es típico también, ¿verdad? Sí. Para desayunar. ¡Qué linda! ¡Caravana del desierto! ¡Olé! ¡Qué cosa más rica! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Guau! Es que no soy muy fan de la cámara. Tenemos camarón, pescado para la cena. Mirá. Mira el tamaño. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bestia! Pero mira el tamaño. Nunca he visto unos tan grandes y fresquitos así. Ya ves. Somos bendecidos. Locos, pero bendecidos. Sí. Imagínate mi... Todo lo que viene ahí adentro. Mi negocio donde lo monté hoy, mira. ¡Qué espectacular! ¡Gracias! Yo soy camionero y en el camino yo miraba mucha gente que andaba en los motorhomes y yo pensaba, oh, es que ellos sí tienen dinero, están ricos, tienen cómo mantenerse. Y ahora que lo ando viviendo, veo que no era tan difícil, no era lo que yo pensaba. El único que sí se gasta un poco es en la gasolina, que es lo más que nos está matando en el viaje. Pero de ahí es más la comida y especialmente en esta caravana que todos nos compartimos y nos unimos. Entonces, básicamente comida no es tanto el gasto. Y aparte de que andamos en lugares que ustedes nos han estado trayendo para donde es gratis, las playas y es un ahorro también ahí. No estamos parando en un RV resort que tenemos que pagar por cada noche. Se puede hacer. Yo creía que no podía trabajar y viajar, pero sí se puede. Estoy trabajando y estoy viajando. Mi manera de generar ingresos para la gasolina, para la comida de mis perros de ahora en adelante va a ser esto. Y por lo regular todos los viajeros andan bien peludos, entonces todos necesitan de su servicio. Tengo mucho trabajo y mira qué mejor que la playa que he visto tengo. Es espectacular. Y antes, ahí está el desastre. Y el desastre. Y el después va a estar super. ¡Me encanta, por favor, me encanta! Yo pienso que nosotros sabemos internamente que es lo que deseamos. Tantos años de querer hacerlo, me encanta, me encanta. Ahora voy a estar como, ahora no me para nadie, ahora sí voy a hacer un tren. ¡Ay, me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos, Zapatri! ¡Vamos! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Disfrútalo, disfrútalo. Disculpeme si estoy así el día entero. ¡Ah, no! ¡Vale, dale! ¡No va, Shampoo! Yo llevé muchos años el pelo así cortito, me encantaba. Pero ahora me gusta que cuando llevo sombrero se me salgan pelitos por acá. Y Cresta, te conocí yo con Cresta, ¿eh? Sí, yo de todo. Y con el pelo azul y verde y todos los colores. Con los colores. Ahí va, y míralo ahora. ¡Cuántos colores! Ahora sí voy bailando. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Me encanta! Yo también me lo quiero cortar así. ¡Venga ese! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamooos! ¡No! ¡Se viene otra! ¡Otra más! ¡Vamos, Pilaros! ¡Ah! ¡Vamos, Pilaros! ¿Así? ¿Así? ¿Te vas al final? Pero, escúchame. Conmigo no cuenten, ¿eh? Conmigo no cuenten. Estos se contagian, se contagian acá. Aquí van los dos grandes niños. The big kid, like you say. One here, and one there. Put one for there. The big kids. Dentro de cada uno hay un gran niño, ¿no? Y realmente es lo que somos, niños. Así que me llevo el mío también para convertirme en niño. Los dos. Esta va por todos los niños que tenemos adentro, ¿eh? Por todos los niños que somos. ¡Vamos! Bueno, y mientras unos se rapan el pelo, otros llegan de la excursión en barca. Vamos a ver cómo les fue. Un buen ruta, ¡bienvenidos! ¡Esa! ¡Tres mil por la baja! Sí, venimos. Traigan toda llelera porque ya no caben los pescados. ¡Uh! ¿Sí pescaron mucho? Más o menos, más o menos, más o menos. Más o menos, por no decir nada, ¿eh? Por no decir nada. ¿Pero lo pasaron bien? Sí, muy rico, muy rico. Bueno, eso se trata. Un pollo, ¿qué trajimos? A ver, pollo. Pensaba que traerían pescado. Yo soy más de pescado. Es la primera botana del día. Ahí va. Preparada. A ver, a ver, a ver. ¿Con qué nos sorprende? Almeja. ¡Esa! ¡Wow! ¡Chocolata! Toma ya. Que es la típica, típica, la mera de aquí, ¿no? Sí, de esta zona, de Guerrero Negro. ¡Wow! De esta parte. Es como una especie de ceviche o... Sí. O cóctel o como... Sí, para todos. Gritar fuerte cuando salga. Siempre. Y cuando él sale, está de 10. Y con este... Está rico, muchas gracias, ¿eh? Con este espectáculo de lugar, pues imagínate. Está impresionante. Sí. Qué barbaridad. Es la primera botana del día. ¿Y tú, Marta, qué? Qué bien acompañada me tienen. Madre mía, mira. Me trajeron a Buito, Vaquita, José Luis... Estamos todos. Ay, y la Kuki, ¿dónde está la Kuki? Ay, que la hemos perdido. Qué bien que están aquí. Ay, la Kuki también tenemos. Mira, la Kuki, la Kuki. Aquí estamos todos. Vaya, vaya. No, ahorita fui a bucear, andaba nadando y me encontré estas almejitas. Esa. Esta es chocolate, esta es arrocera o de esa del clamato. El clamato que preparan, este es el clamato. Es de esta, mira, mira. Baby clam. Qué bueno, qué bueno. Y esta es la chocolate famosa de aquí de la Baja. Con la botana de rodada canina, otros miembros de la caravana se animaron a hacer comida para compartir y finalmente todos aportaron algún plato a esta cena comunitaria improvisada que se montó en Playa Cocos. Nos reunimos alrededor del fuego para agradecer por tanta abundancia de alimentos y amistad y disfrutamos juntos de esta última noche en esta playa idílica de Baja California. Ayer nos hemos despertado bien tempranito a las 7 de la mañana. Guau, el sol, la luna, esta es una maravilla absoluta. Y emocionados también por juntarnos con la caravana mágica. No sé si imagino con ganas, ¿no? Con muchas ganas de conocerlos. No conozco a nadie. Mira, hoy vamos a... Sigo a muchos pero no conozco personalmente a nadie. Y parece que ya suena el gallo, ya ha despertado el gallo, vamos a ver. Vamos a ver por aquí, Teresville. Mira, mira, ya se va, ya se va el primero. Marcha la caravana ya. Vámonos, vámonos. Primera ronda en las 7, marcha la primera parte de la caravana. Si todo sale bien, nos vemos en La Paz. Vamos, vamos. La Paz nos vemos, chao. Por aquí los más madrugadores dijeron que salían a las 7 y la segunda convocatoria la tenemos a las 7 y media, 8. Así que en breve salimos todo el resto. Hoy todo el mundo con nervios, con ganas y bueno, también pues esta vez sí despertarse temprano porque son muchos kilómetros por delante. Buen día, buen día, listos para la paz. Hoy sí, eh, nos despertamos temprano. Hoy no hay excusas, no hay excusas, hay que meterle. Todos contentos con una sonrisa. Madre mía, madre mía. Así que listos para la paz. Vamos, caravana del desierto, vamos, fulgo en ruta. Vamos, vamos ahí. Bueno, ahí dejamos ya la playa vacía, he ido a rastrear que no quedará nada. Todo bien limpio. Bien limpio. We don't need no more love. Sí, la playa coco. Wow, hermosísimo lugar. Hermosísima bahía de Concepción. Qué chulada. Y ahí nos vamos a las últimas furgos ya del convoy. Ahora sí, cerrando convoy. Así quedamos, que haríamos primera ronda a las 7 y cuarto. Salieron antes a las 7 y la última a las 8. Así que ya cerramos. Y con muchas ganas de llegar a La Paz. Que ya sea el destino final y donde vamos a hacer el festival. Escapar a la baja. Vale, vale, vale. Bueno, primera parada aquí en Ciudad Constitución. Hemos parado esa lavandería para dejar ya toda la ropa limpia. Hemos parado a desayunarnos un cafecito por acá. Y mientras estábamos haciendo el café, hemos recibido un mensaje de que ahí Sarita, nuestros abuelos de Tijuana, Sarita, Gabriel y Teresa se quedaron en el kilómetro 154. Nos consta que es justo donde está el desvío para ir a Puerto Chale. Tuvieron ahí un problema y no les prende el carro. Así que ahora tengo ahí a María gestionando a ver cómo tenemos dos mecánicos en la caravana. Tenemos a Marcos y Ernesto que también los dos dominan de mecánica. Vamos a ver si podemos ahí ver qué pasó. Lo bueno es que ellos están con dos carros más. O sea, son tres. Lo que pasa es que ninguno de los tres sabe de mecánica. Bueno, bueno, pues la verdad que estaba yendo todo muy bien a nivel mecánico, pero con tantos carros y un trayecto relativamente largo que estamos haciendo, pues que Sará, como unos 1500 kilómetros o 1700, ¿no? Desde Tijuana hasta La Paz. Sí, algo así, sí. Pues, bueno, normal que algún coche tenga algún tema mecánico. Lo que nos preocupa un poco es que se le paró en marcha. Y entonces pinta medio mal. O sea, como que... Ojalá que no y sea algo leve, pero que se pare el auto en marcha. A nosotros la única vez que se nos paró el auto en marcha fue algo relacionado con... Bueno, con la correa de... Pero bueno, pero tal no sea nada y si no lo bueno es que somos bastantes, tenemos mecánicos, tenemos expertos en mecánica y mucha gente también con conocimiento de mecánica y voluntad de ayudar. Así que por ahí va a ir Romero al rescate y atrás viene también Ernesto. Yo creo que entre todos o se soluciona o le pegamos una eslinga y nos la llevamos a algún mecánico. No se pierdan el próximo capítulo donde tendremos que afrontar el momento más complicado de la caravana del desierto. Veremos si conseguimos resolver el problema nosotros mismos o si nos tocará pedir ayuda externa y parar la marcha de la caravana. Se enfermó aquí. Se enfermó. Se enfermó la chica. No quiere, no quiere. Bueno, vamos a ver. Nos vivía. No queremos. No queremos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo vamos. CC por Antarctica Films Argentina